La Ceremonia Patriótica Se ha desatado una enorme polémica en donde se cuestiona la labor informativa de algunos medios de comunicación nacional y regional. Creemos un deber entregar a nuestros televidentes las filmaciones que los camarógrafos de la red austral captaron en los momentos de los incidentes. Presentamos las imágenes tal como fueron filmadas en la plaza de armas. De esta forma los señores televidentes podrán apreciar si se utilizaron recintos religiosos en las manifestaciones, si la actitud de la fuerza pública fue represiva, si la actitud de los manifestantes fue agresiva o pasiva, y si los gritos o consignas de los manifestantes fueron injuriosas contra el jefe de estado y los emblemas patrias. A continuación ustedes verán la filmación realizada por uno de nuestros camarógrafos. Sí, claro. Todavía estuvo un sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amercino! 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 Doesn't give me up. ¡Gyon, ya! Una compañía fuerte! ¡Las la Ciencia! 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 ¡Muestra Más estamos! ¡Las va! ¡Muchas, Mucas! ¡Las la Ciencia! ¡Las la Ciencia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Presentamos ahora el trabajo de filmación realizado por otro de los profesionales de nuestra estación, con las imperfecciones propias del trabajo realizado en el terreno. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué opinión le merece la reacción? Horrible, lo más inmundo que puede existir en la naturaleza. Gente de muy basa calaña. Y eso es lo que se están escudando detrás de la iglesia y no puede ser porque nuestro país no necesita. ¡Que siga el gobierno! ¡Estos son unos flojos que están afuera gritando! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva el presidente! Son todos unos patanes tan escudados detrás de la iglesia que es lo más sagrado que puede tener un ser humano. Son unos pobres y tristes desgraciados que no valen la pena de hacerles caso, por eso somos felices. ¡Bravo! ¿Qué opinión le merece la manifestación? Es una sinvergüenzura, señor. Porque hay unos cuantos, un grupo justo de niños que tienen ahí. Dirigido por un primer lugar a una iglesia. Que nosotros nos construimos que era en Punta Arena. Ahora que se use para política. Eso es lo que están haciendo ahora los curas. Yo soy católica pero no lo niego porque es una sinvergüenzura. Es una sinvergüenzura. ¡Aplausos! 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 Señora, ¿qué opinión le merece el último manifestación? Es algo que no debía hacerse, porque son unos maleducados, unos mal enseñados, no sabría qué más sirve. ¿Qué opinión le merece el último manifestación? Es aberrante, es indignante ver cómo la gente, después de tantos años que ha luchado el presidente Minocé, para que el país salga adelante, vengan a hacerle esta ofensa. Para mí es terrible. ¿Qué opinión le merece este último manifestación? Yo lo encuentro totalmente horrible. ¿Qué opinión le merece este último manifestación? Señores televidentes, estas fueron imágenes auténticas de lo sucedido. Creemos que ellas hablan por sí solas. Ustedes habrán podido apreciar. ¿Se utilizaron recintos religiosos por parte de los manifestantes? ¿Apreció usted represión de la policía y fuerzas militares destacadas en la plaza? ¿Emplearon los manifestantes consignas que identifican claramente a algunos grupos marxistas? ¿Apreció usted si mientras se entonaba el himno nacional, los manifestantes lo respetaron? ¿O por el contrario, emplearon actitudes y gritos de clara grosería? ¿Creemos que los testimonios entregados permiten obtener una respuesta a estas inquietudes? ¿Estamos ciertos de haber cumplido con nuestro deber de informar? Buenas noches.